Este fin de semana se realizó el primer encuentro de masificación del voleibol en el municipio de Valledupar, un evento que estuvo organizado por el Club Águilas con el apoyo de la Liga de Voleibol del Cesar. Se desarrollaron más de 30 partidos y un total de 14 equipos, 7 femeninos y 7 masculinos compitieron en el encuentro. Entre las escuelas invitadas estuvieron el Club Quilleras de Barranquilla y el Club del Municipio de Codazzi. Una jornada maratónica como todo lo que hacemos nosotros. Fueron más de 30 partidos en dos días. Se realizó el día sábado en las canchas del SENA, el COM, y el día domingo en la institución educativa Villacorelca. Dentro de un mes el Club Vallenato Juriscop organizará un evento similar al de este fin de semana. Se realizará otro encuentro como este, pero a través de Jurisclub, ya que ellos son el segundo club que se acerca con la iniciativa de seguir promoviendo también el voleibol aquí en Valledupar. La presidenta Marta Solano indicó que estas actividades de promoción hacen parte del plan que está implementando la Liga de Voleibol en varios puntos del departamento. Yo creo que el fin de año es una prueba de fuego para la Liga porque vamos a comenzar a medir qué pudimos gestionar desde este momento hasta el mes de diciembre para poder hacer un torneo departamental, ya que solo contamos con dos clubes de municipios. Ya estamos promoviendo para que los demás municipios también legalicen sus clubes. La Liga de Voleibol del Cesar Meirá al avance de los clubes en cuanto a la organización, el nivel deportivo y de formación en un campeonato departamental que se realizará a finales de 2015.